La angustia que vivimos durante días nos debe recordar que la paz es esencial para lograr el bienestar de todos. Nadie gana si el Ecuador pierde. Nadie pierde si el Ecuador gana. Caminemos con optimismo hacia un futuro de diálogo y de respeto a la ley, dando lo mejor de cada uno y que el futuro lleve nuestro nombre.